...y Mariana. Bueno, justamente ahora aplaude, está mucho más conforme en esta segunda etapa que lo fue en la primera. Va el segundo, Alario lo tiene, enganchó dos veces Alario para patear Alario, golazo, goooool... ...de Colón, Alario lo repite, este delantero es parable, en el conjunto de Zavarero empieza el segundo tiempo, Colón dos, al 2-1-1. También delantero anda con fe y con confianza.